El colectivo solidario Comando Verde se encuentra de enhorabuena al celebrar estos días su primer aniversario. Así, un día 5 de noviembre de 2019 echó a andar este grupo de vecinos que se reunieron con el firme propósito de cuidar de la barriada del río San Pedro y de su entorno. Comando Verde emprendió su camino con la organización de varias batidas de limpieza que tuvieron lugar en distintos puntos de la barriada a fin no sólo de limpiar dichas zonas sino de concienciar a los vecinos de la necesidad de cuidar el entorno y lanzar un claro mensaje a modo de llamada de atención a los servicios de limpieza de las distintas administraciones implicadas, ayuntamiento, costas, etc.